Roger Esuidorowicz Podcast 2022 Número 50 Historia de la ciencia y la tecnología En España en 1943 se creó la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel de Torres, Valentín Andrés Álvarez, José Castañeda Chornet, Heinrich von Stackelberg, y entre 1957 y 1968 la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona Juan Sardá, Fabián Estapé.207, la tecnología automovilística tuvo un lento desarrollo tras la posguerra a través de empresas privadas como la de Eduardo Barreiros, Barreiros, Automoción, 1954 a 1978, y sobre todo mediante la iniciativa estatal del Instituto Nacional de Industria, INI, SIT 1950, con inicial apoyo tecnológico de la italiana Grupo Fiat y Enasa Pegaso, Automóviles, Bifredo Ricard, 1946. La llegada a España del primer microscopio electrónico fue al Instituto de óptica del CSIC, 1948, la Fundación Juan March dotó de otro a la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 1961, y el Banco de España y otras instituciones financieras públicas al Centro de Investigaciones Biológicas en 1962. Luis Brú había fundado la Sociedad Española de Microscopía Electrónica, 1956, y el Centro Nacional de Microscopía Electrónica, 1957, que dispuso de otro aparato desde 1965. La Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid obtuvo otro del Ministerio de Educación proporcionado por la Ayuda Americana, Programa de Compensación por el Uso de las Bases Militares de Estados Unidos en España.208, los inicios de la Revolución Informática. Aparte de la senigma que la Alemania nazi suministró al ejército de Franco en la Guerra Civil, 209 el primer ordenador digno de tal nombre que llegó a España, en 1958, fue un IV grande M650 de tarjetas perforadas. Medio millón de dólares de precio y 900 kilogramos de peso, existente en el mercado desde 1953, que empleó la Renfe para calcular las rutas de los ferrocarriles mineros, 210. La segunda generación de ordenadores llegó al año siguiente, un Univacuc, para la Junta de Energía Nuclear. En 1961 la Feria de Muestras de Barcelona presentó un IV grande M1401. En 1962, la segunda edición del CIMO de Madrid Luis Alberto Petit, presenta, junto al mismo IV grande M1401, el Bull Gama 70, el Univac 1103 y el MTR 39. En el mismo año, las primeras empresas del sector privado en comprar un ordenador fueron Sevillana de Electricidad y Galerías Preciados, 211. Simultáneamente, el Ministerio de Hacienda adquirió su primer ordenador. En 1967 la Universidad Complutense de Madrid obtuvo, como donación del fabricante, un ordenador científico IV grande M7094. Los años siguientes presenciaron un aumento significativo del parque de ordenadores, que para 1970 habían desplazado a las tabuladoras utilizadas desde los años 20. Aparatos informáticos actualizados estaban presentes tanto en Madrid, 50% del total, como en Barcelona, 34%, y sólo un 16% en el resto de ciudades, sobre todo en las grandes entidades financieras, 212. En 1973 o 1974 una empresa española desarrolló el que en Telecocho, Manel Puigbo Rocafort, para Disteza Anaya, que algunas fuentes consideran el primer ordenador personal, el microprocesador existía desde 1971. Y en los años 70 hay diversos diseños que precedieron al IV grande MPC de 1981.213.